Amigos de Univision Deportes Será Osmar Mares el que tome el de Miguel Zamudio Y al frente todo parece que otra vez Michael Arroyo tendrá una nueva oportunidad A ver si convence a Ricardo Lavolpe en esta ocasión Mañana el último entrenamiento en el que el bigotón definirá su once Y es que se juega la chamba este sábado ante Cruz Azul Amigos de Univision Deportes, qué gusto saludarlos Soy Antonio Gómez Luna para platicar del Cruz Azul Previo al partido contra las Águilas de la América en el Clásico Joven Dejando de lado el pleito entre Paco Gémez y Ricardo Antonio Lavolpe Hablando del tema futbolístico El equipo cementero le dejó a Paco Gémez un grato sabor de boca Después de la victoria en Copa contra los Gallos Blancos del Querétaro Se espera que repita con los dos atacantes para el encuentro contra las Águilas de la América Así que Paco Gémez lo está pensando de buena forma El utilizará Martín Cauterucho y a Jorge Benítez Los dos desde el arranque contra el AME en el Clásico Joven Donde Paco Gémez y su Cruz Azul se juegan bastante este sábado por la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!